¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Kiko! ¡Ya la tenía! ¡Ya la tenía, ya vio! ¡El visero contra la morita después de esta! ¡Se van preparando el visero contra la morita! ¡Después de esta bonita carrera se viene el pecho de Huesistán! ¡Contra el místico de Tilantongo! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Muy bonita carrera se viene el pecho del motilán contra el místico de Tilantongo! ¡Órale, vos! ¡No! La lasagna, agua frieta, y venerese a ver. Pepito tenía un caballo, no más se lo montaba. Era un vallocara blanca, de siete cuartas de alzada. Ay, qué re chulo animal, no más hablar le faltaba. José quería que el caballo, como a su dios lo adoraba. Todos los días muy temprano, lo bañaba y lo encillaba. Y el vallo de puro gusto, se paraba y relinchaba. El arenas taterán, jamás perdió una carrera. Ay, qué re chulo animal, corría como una fiera. De por venir a San Juan, dejó gente en la miseria. Ay, qué re chulo animal, corría como una fiera. Ay, qué re chulo animal, corría como una fiera. Ay, qué re chulo animal, corría como una fiera. Ay, qué re chulo animal, corría como una fiera. Gracias.